Aquí a la famosa y guapa Dulce, ¿verdad? Dulce, en el jardín, dentro de su área de conservación. Que me ve y no me saluda. Usted me cae bien, ¿sabe por qué? Esto es mucho más joven, pero me recuerda mucho a mi mamá. Ella adoraba las plantas. Tenía dos casitas, una le llamaba Finca el Platanal, Quinta el Platanal y otra le llamaba Quinta el Paraíso. Y las tenía verdes, verdes, verdes. En México producía plátano, durazno. Durazno. Producía granada, todo tenía en su jardín. ¿Cómo ve, doña Dulce? Y usted tiene un verdadero paraíso aquí. Aquí van las calabazas, sembramos calabazas. Aquí van acá. Bueno, un día me llego y me las robo ya cuando estén grandotas. Sí, vamos a tener muchas calabazas. ¿Y esto otro qué es? Estas son heliconias. Heliconias, ¿producen flor? Flores, exóticas. Ah, ok. Muy bonitas flores. Bueno, ¿seguido va usted a la quinta? ¿De vez en cuando? Cuando vaya, salúdeme. Bueno, ese día estaba muy ocupado. Yo siempre estoy ocupado, pues siempre tengo que hacer. Para que salgan mis videos, para hacer la famosa. Quien quite y el diputado aquel, ahora sí ya le ayude. El presidente municipal voltee y... Va volteado para acá el presidente. Y es de ahí, de la mata, ¿verdad? Pero pronto nos va a ayudar. Sí, sí, pronto nos va a ayudar ahora que se vaya. Es la mejor ayuda que nos va a poder dar. Bueno, les dije que venía y vine. Y me paso a retirar. ¿Ya se va? Voy a ver a quién molesto más. ¿Ahora por dónde llegué? Ya me perdí. Ah, ya, por allá llegué. De aquí le robé una idea a usted. ¿Cuál? La del popote de bambú. Ah, bien, bien. Es muy buena idea, ¿verdad? Sí, porque ese popote, pues, ya se hace personal. Y tiene, quiere unos, le doy unos. Ah, a ver si me lo regala. Poquitos, poquitos. Aquí tengo en la camioneta unos que ya están secos. Tamaño para popote. Sí. ¿Ese usted lo inventó? ¿Eh? ¿Ese usted lo inventó? ¿Propote? Ajá. No, no, yo lo vi hace tiempo en casa de uno también. Ah, ok. Y luego una vez fui a una finca del bambú, algo así se llama. Por allá, por la salida Tampico. Ah, mire, esos popotes están bien bonitos. Están secos, ¿eh? Ah, mire. Está muy chiquito, pero bueno. Pues, muchas gracias. Por si quiere regalar por ahí. Yo lo regalo a todos. Muy amable, doña Dulce.